La intención de recuperar el control del casino con una relación del gobierno con el narcotráfico, una mecánica de lavado de dinero, por ejemplo. ¿Qué opina de declaraciones de este calibre o de esta magnitud? Yo creo que ni siquiera merecen respuesta. Hablar de recuperar el casino para controlar el juego y para tener mayores recursos para la provincia, vincularlo con el narcotráfico, me parece no sólo un despropósito, sino me parece, vuelvo a decir, amparado por los foros se puede decir cualquier barbarazo. Vincular el lavado de dinero. De cualquier manera, el casino lo privatizó el gobierno del Frente Cívico. Personalmente, personalmente, como abogado particular, yo hice una denuncia contra todo el gobierno del Frente Cívico, contra todo el gobierno que encabezaba el ingeniero Luis Sula del Moral con la privatización de la iniciativa privada para privatizar los casinos del interior, yo hice una denuncia por violación de la ley de lavado de dinero y se estaba tramitando y se dejó de tramitar, bueno, probablemente en este momento esté paralizada, le hice en el Juego Federal. Llegamos a secuestrar los expedientes que correspondían a esa iniciativa privada. Y yo se lo puedo decir, yo hice la denuncia penal en contra de todo el gabinete. Es un despropósito hablar que el Estado pretende lavar activos de origen ilícito. Le sugeriría que presente las pruebas, que no se amparen los pueblos y que no se amparen en la oscuridad de un micrófono para decir cualquier cosa que trate de prestigiar al gobierno. Doctor, se va a llegar hasta las últimas consecuencias en relación a la obra social, que usted dijo. En este caso, bueno, el exdirector de la obra social, el contador Prieto, no hizo ninguna presentación en dos años de gestión ya del Frente para la Victoria. ¿Esto también se va a investigar? Yo no conozco puntualmente si el contador Prieto ha hecho alguna denuncia. No, no. Lo he dicho por el Tribunal de Cuentas, ¿eh? Por eso le digo, yo desconozco si el contador Prieto lo ha hecho. Se han hecho denuncias, que la ha hecho el actual titular, el actual interventor, se han hecho muchas denuncias con respecto a medicamentos oncológicos, medicamentos vencidos, contra droguerías, que probablemente hayan cubierto el espectro de las irregularidades que se advertían en ese momento, que fueron hechas en los últimos dos años. De cualquier manera, a quien le quepan las responsabilidades tendrá que asumirlas. Yo lo que le digo es lo siguiente. Nosotros vamos a colaborar con todo lo que... Vamos a trabajar codo a codo con el interventor. A partir de ahí vamos a hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Acá hay que investigar empleados, prestadores, es decir, es todo un sistema de salud pública por vía de la obra social que hay que chequearlo para ver cuáles son las falencias, las debilidades, las fortalezas, y qué es lo que debemos corregir, que lo aconsejaremos, y cuáles son las irregularidades que se han cometido. Porque ya hay denuncias incluso de colegios profesionales con respecto a la existencia de irregularidades de algunos de sus miembros. Por lo tanto, vamos a investigar todo el más amplio efecto de la cobertura de la obra social. Entonces, cuando asumió el doctor de Nesta, Fiscalía también hizo denuncias en contra del doctor Arturo Aguirre. ¿Sabe en qué condiciones están esas denuncias? Bueno, eso se conecta exactamente con lo que le dije yo. La necesidad de que la justicia sea más rápida. Porque estamos hablando de causas que tienen 2, 3, 4 años, y si bien hay que reconocer que salió en los diarios, ustedes mismos lo tomaron a un estudio con respecto al cúmulo de tareas que tenía la Fiscalía, pero eso no justifica que no se investigue. Es decir, tendrán que adoptar el Poder Judicial como tal, las medidas necesarias para que haya elementos que permitan hacer las investigaciones. ¿Se van a hacer nuevas presentaciones en contra del anterior gobierno o inclusive de la gestión del contador Prieto? Nosotros vamos a hacer todas las presentaciones que correspondan. A medida que vayan surgiendo los hechos, veremos qué normas entendemos que se ha violado, veremos qué daño se ha causado, si es que así hubiera ocurrido, y bueno, todo eso va a ser puesto en mano en la justicia. Porque en realidad, la cuestión administrativa podemos manejar nosotros, pero la cuestión penal la maneja la justicia.